Regálame un minuto Ahora que estoy con vida Y no la noche entera Cuando haya muerto yo Regálame un abrazo Si es con rabia o con cariño Que haya muerto que me importa Si es con amor o rencor Yo prefiero me regales Un aploro y que estoy vivo Y no un gran rabo ostentoso Cuando no lo pueda ver Regálame de tu tiempo Una llamada mi amigo Y no que emprendas un viaje A acompañarme y ya no estés Hazlo y que estoy con vida Demuéstrame tu cariño Ya muy tarde y arrepentido ¿Para qué vas a llorar? Rodeado de tanta gente Que dicen ser mis amigos Por mi elevando oraciones Ya no las voy a escuchar Tú el gran amor que profesas Demuéstramelo ahora en vida Para que golpes de pecho Si tu amigo ya no está Una frase de cariño Es todo lo que te pido De corazón me perdones Si he cometido un error Y compartir en la mesa Contigo un trago tranquilo Y no he embriagado en tristezas Porque tu amigo partió Sorpréndeme interpretando Un acorde de guitarra Y no una gran serenata Que no podré disfrutar Y recibir de tus manos El más mínimo detalle Y no alardear que tú extrañas Al que en la mortaja está Hazlo y que estoy con vida Demuéstrame tu cariño Ya muy tarde Ya muy tarde arrepentido Para que vas a llorar Aparecerán ausentes Amigos y familiares Y los vivos que aprovechan De lo que voy a dejar En verdad no les importa Lo que la vida ha sufrido Solo el botín que les toque Del que van a ir a enterrar